¡Vamos! ¡Vamos! Qué linda señora, lo entiendo a salvarte En los dos con gozo y placer y apelizan En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la clave del bautismo cantaron los ricos En el día en que amaneciendo, cada luz del día no dio De la tarde de la mañana y de aquella amaneción En el día en que amaneciendo, cada luz del día no dio Quieras el sol del amor al entrar a tu ventana Y darte los buenos días a cantar y tal y tal Quisiera ser un santuario, quisiera ser un soltero Quisiera irte a saludar con la música del cielo Quisiera ser un santuario, quisiera ser un soltero Cada luz vendría con Dios, levántate de mañana, diga que me amaneció Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario No se vea nuestro santo, que deseamos que le ayude Que la estrella del cielo quisiera bajarte vos Una vez para saludarte, yo te pareciera ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la río! ¡A la mar! ¡A la río! ¡A la río! ¡Va! ¡Venid! 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 Música ¡Gracias! 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 Fueron cuatro palomas por toditas ciudades Hoy por ser Día de tu Santo te deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Con calmes y glores, este día la voy a adornar Hoy por ser que hay en tu campo, te venimos a ganar Se ha llegado el día que tanto esperabas La fecha bendita que no olvidarás Hoy por ser que se amó, linda muñequita Los sueños dorados ya son de la vida ¿A qué serás tía, mi niña chiquita? Oye, señorita de la sociedad Y recuerda siempre estos quince años Que a tu vida nunca jamás volverán Y recuerda siempre que todos gozamos Cuando tú bailaste al comparte se va No, 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 no Música 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 Música